La semana del tiempo ha estado bastante agradable para este día del amor y la amistad. Y creo que se me va a ensuciar el carro, Xiomara, ¿cierto? Ya que lo lavé ayer. La probabilidad la tenemos. Es muy ligerita, Luisa, y esa está para esta noche de una tormenta ligera de nieve que llegará a nuestra área después de las 11 de la noche, principalmente en la madrugada del miércoles. Sin embargo, es muy nula la posibilidad, si lo dejamos informado, puede que se ve o no. Condiciones nubladas nos estarán acompañando en la madrugada del miércoles. Y lo que sucede es que un sistema de tormentas ingresa a nuestro estado por Arizona y Nuevo México, trayendo así estas condiciones inestables más al oeste del estado, nubosidades que siguen empujándose hacia nuestra área. La temperatura máxima en este día en los llanos orientales osciló y a lo largo de la cordillera frontal entre los 47 a 52 grados en este día. Un hermoso día, bastante soleado. La temperatura agradable. Para esta noche ya los cambios vienen. Hay un frente frío que cruzará y este nos trae un descenso de temperatura en las próximas horas con la probabilidad muy ligera para mañana, por la mañana de una tormenta de nieve. En las montañas tenemos una advertencia de condiciones invernales hasta mañana miércoles a las 6 de la mañana desde el norte hacia el sur del estado. Se pronostican arriba de un pie de nieve en las montañas a Juan, eso está al suroeste del estado, y entre 2 a 5 pulgadas de nieve que se pueden generar al norte de la carretera 70. Sin embargo, la probabilidad de que cruce hacia el este es muy ligerita en un 10%. La temperatura actual a esta hora de la tarde en nuestra ciudad de Denver, 33 grados bajo este cielo parcialmente nublado. La humedad ambiental de 75% con los vientos provenientes del este, noreste, en calma de 5 millas por hora. La temperatura mínima para esta noche desciende a un dígito en Aspen con 7 grados. Gunnison, 3 grados de temperatura. Alamosa con 6. En nuestra ciudad de Denver, 17 grados. Fort Collins con 16. Mientras la tormenta llega al oeste, la participación más fuerte la tendremos esta noche en las montañas. Sin embargo, mañana tendremos una mañana bastante nublada con 34 grados de temperatura máxima que se pronostica para Denver. Por la tarde empezará a despejarse un poco de frío debido a estas condiciones que recibiremos esta noche. Y en los próximos días, bastante seco y soleado hacia al final de toda la semana y posiblemente hasta el fin de semana. Condiciones bastante agradables. Vean esto. El sábado, 46 grados de temperatura máxima. Y el domingo, casi acercándonos a los 50 grados. Ay, Xiomara, por fin un descanso. Qué emoción ver esas temperaturas. Me gusta mucho la nieve, pero así se disfruta más la esquiada. Así es, y bueno, las temperaturas otra vez vuelven a subir, que es lo que nos tenía a nosotros aquí con ansias. Bueno, hablemos del amor.